¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de los servicios informativos de RTVE, hoy jueves 26 de diciembre. Y estas son las imágenes recogidas en el día de hoy. El motivo, la entrega de diplomas por parte del presidente de la ciudad y del consejero Carlos Rontomé, de los premios de excelencia a tres estudiantes caballas con brillantes logros académicos. Desampliamos la noticia y otras muchas a continuación. Bien, pues esto es Noticias Ceuta. Ahora sí, comenzamos. Y como les contábamos, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido en su despacho esta mañana a los ganadores de la séptima edición Premios a la Excelencia Académica, con los que la ciudad reconoce los tres mejores expedientes universitarios ceutíes, con 6.000, 3.000 y 1.000 euros, respectivamente. Esta mañana se ha hecho entrega por parte del presidente Vivas y el consejero Carlos Rontomé, los diplomas Premio Excelencia Académica. En esta séptima edición se reconocen los tres mejores expedientes universitarios ceutíes, con 6.000, 3.000 y 1.000 euros para cada uno de los estudiantes. Por segundo año consecutivo, Jorge Catarecha ha recibido este reconocimiento. El ceutí estudia un doble grado de Física y Matemáticas y ha sido merecedor de ocho matrículas de honor. En el último curso ha tenido como media diez. Umaima Boznar es estudiante de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. Su nota media 9,79, con 9 matrículas de honor. Ina del Jadrí cursa Administración y Dirección de Empresas en el campus universitario de Manuel Olivencia Ruiz. Ha tenido una media de 9,62 puntos y 6 matrículas de honor. El presidente ha felicitado uno por uno a estos tres estudiantes por este gran mérito académico, ha valorado el talento y el esfuerzo demostrado durante el curso académico. Y no cambiamos de tema. Hablamos ahora con los tres protagonistas que han sido recibidos por el presidente, con motivo de estos premios Excelencia. Conocemos sus inquietudes personales. Son jóvenes, muy jóvenes, pero ya tienen miras altas. Atentos. Son jóvenes y talentosos. Conocemos ahora a los tres estudiantes universitarios que esta mañana han sido recibidos por Vivas para recibir su premio Excelencia por sus méritos académicos. Por segundo año consecutivo, Jorge Catarecha ha recibido este reconocimiento. Su nota media un 10. La verdad que está muy bien que se premie desde la Ciudad Autónoma todo lo que tiene que ver con la educación, pero a nivel personal, aparte del dinero que te dan del premio, es más el orgullo de que te recompensen por el trabajo que haces. Ella es Humaina, la segunda premiada. Su nota media un 9,79. Yo ingeniería de telecomunicación. Fue un poco sorpresa. Yo lo eché para ver qué tal. O sea, me salió bien el curso y dije, pues bueno, voy a intentarlo. Y pues salió al final. Y nada, curso de Administración y Dirección de Empresas se ha alcanzado la media de 9,62 puntos. Una profesora me dijo que la echara porque ni siquiera sabía que existían y ya está. Y la eché por suerte también. Respecto a sus futuros profesionales, aún son muchos los futuribles. La verdad que me gustaría dedicarme a la investigación. La verdad que está un poco complicado, sobre todo aquí en España ahora mismo, con las ayudas que dan y tal, pero como todavía me quedan un par de años para orientar hacia qué rama me gustaría especializarme y eso, pues todavía tengo tiempo para pensarlo. Me quiero dedicar a las finanzas. Ay, no lo sé. Todavía no. O sea, voy a terminar telecom y después, pues, a lo mejor me meto en un máster o no lo sé. O sea, todavía no lo sé. Pero es que de telecom aquí se puede poco. Entonces, probablemente me toque salir fuera. ¿Por qué? No lo sé. Preferiblemente España, pero si hay que salirse fuera de España, pues ya se verá. Yo aquí tampoco, ¿no? También fuera. Y la verdad que aún no lo tengo claro. Y más asuntos. Desde Enfermos Sin Fronteras han respondido a las palabras de Vox sobre esta asociación. Han explicado que fue fundada por varios ceutíes que no colaboran en el denominado efecto llamada y que actualmente tiene más de 400 casos enfermos de todo tipo y de todas las edades. Ante las críticas de Vox, Enfermos Sin Fronteras ha calificado de absolutamente falso que esté compuesta o haya sido fundada por ciudadanos marroquíes. Y han asegurado que fue constituida por varios ceutíes que buscaban colaborar con personas enfermas que acudían a Ceuta en busca de su última oportunidad. Han asegurado, además, que no colaboran con el denominado efecto llamada y que sus servicios han hecho lo contrario, aliviando la presión sobre el hospital universitario y la sanidad en general. En el comunicado de prensa han apuntado que incluso desde la INGESA les deriva muchos casos de enfermos. Actualmente Enfermos Sin Fronteras mantiene más de 400 casos con enfermos de todo tipo y de todas las edades. Han explicado, además, desde esta asociación, que el dinero que perciben es usado exclusivamente para los tratamientos, ya que los voluntarios realizan su labor de forma altruista. Y más asuntos. El Banco de Alimentos se ha volcado estos días en el suministro de víveres para las diferentes asociaciones. Vean. La gran recogida de los días 22, 23 y 24 de noviembre en 14 puntos facilitó la captación de bolsas de comida para los más necesitados. La verdad es que este año la generosidad del pueblo de Ceuta ha estado sobresaliente, siempre ha sido sobresaliente, pero esta vez se pasa ya de sobresaliente. El almacén se nos ha quedado pequeño. Hemos hecho una gran parte de alimentos ya repartidos directamente de la gran recogida, directamente han ido a las asociaciones de reparto. Y este año hemos innovado algunas cositas que nos ha dado muchísima lástima, ¿no? Porque han llegado mucha gente apegada a la puerta del Banco de Alimentos que no tenían, que no habían recibido. Y entonces hemos conseguido ayudar a esas personas individualmente, cosas que no es normal en nuestro banco. Ha sido tal el cúmulo de alimentos que los dos almacenes de esta entidad se han visto colapsados con las recogidas y aportaciones de diferentes entidades que se han volcado al colaborar con el Banco de Alimentos. Estamos hablando de más de 100.000 kilos en el almacén de abajo y arriba estarán sobre 70.000 o 80.000 kilos. Ya estamos hablando de unas cantidades bastante elevadas, cosa que ya se está repartiendo. Hay que tener en cuenta que la fecha de caducidad de los productos, sobre todo la leche, viene próxima y hay que darle salida rápida. Para eso está Pepe Torres, que es el que lleva el control ese del almacén, que lo lleva perfectamente y él es el que va dando los toques y los avisos a las asociaciones. Ahora, la petición de esta entidad es la solicitud de un nuevo almacén que permita una capacidad suficiente para ir acogiendo el suministro de todos los productos, consecuencia de la generosidad de tantas entidades y personas que se vuelcan con la solidaridad hacia los más necesitados. El almacén se nos está quedando pequeño. No podemos ya. Los alimentos salen por las puertas, como yo digo. Los dos almacenes que tenemos, tanto el de Loma Colmenal como el del puerto, están ya completamente llenos. Hemos intentado, a través de la autoridad portuaria, a través de la ciudad, a través de la delegación del Gobierno y demás, a ver si pueden buscarnos y conseguir algo para poder ampliar el almacén que tenemos del puerto. Un llamamiento tanto al personal oficial de la Administración como al personal de Ceuta que tenga un almacén que lo tenga vacío, que no lo esté utilizando. El Rey se ha erigido un año más en su discurso de Nochebuena. En este mensaje de Navidad, el monarca no ha ocultado su preocupación por Cataluña, a la que, al contrario que en otras ocasiones, ha mencionado expresamente y también por el deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones. Felipe VI se dirigió al país como cada Nochebuena. Afirmó que el mundo y España no viven tiempos fáciles. Son momentos en los que existe mucha incertidumbre e inquietud. Las consecuencias para nuestra propia cohesión social de la revolución tecnológica a la que me he referido antes, el deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones y, desde luego, Cataluña, son otras serias preocupaciones que tenemos en España. Ante la difícil situación, apelo a la responsabilidad y a la confianza que debemos tener en nosotros. Ahora, después de las elecciones celebradas el pasado 10 de noviembre, nos encontramos inmersos en el procedimiento constitucional previsto para que el Congreso de los Diputados otorgue o dinigue su confianza al candidato propuesto para la presidencia del Gobierno. Así pues, corresponde al Congreso, de acuerdo con nuestra Constitución, tomar la decisión que considere más conveniente para el interés general de todos los españoles. Se refirió, además, a las cuatro décadas de democracia que hemos vivido y que han convertido a España en un país moderno. De hecho, durante su discurso, entre los objetos que se veían en plano, destacaba un ejemplar de la Constitución. Una sociedad que ha experimentado una transformación muy profunda, como jamás antes en nuestra historia, que vive conforme a valores y actitudes compartidos con las demás sociedades libres y democráticas, que es y se siente profundamente europea e iberoamericana, y que no está aislada, sino muy abierta al mundo y plenamente integrada en la sociedad global. En varias ocasiones se refirió a la unidad, afirmando que juntos conseguiremos un Estado sólido. Destacó valores como la concordia, la voluntad de entendimiento y la defensa de la solidaridad y la igualdad. Tras sus 11 minutos aproximados de intervención, finalizó apuntando que para superar la situación actual, debemos confiar en España y por ello debemos avanzar juntos, sin divisiones ni enfrentamientos. Confiemos en nosotros mismos, en nuestra sociedad. Confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores democráticos que compartimos para resolver nuestros problemas. Sin divisiones ni enfrentamientos que sólo erosionan nuestra convivencia y empobrecen nuestro futuro. Y estas fechas tan señaladas comienzan siempre con la celebración de la ya pasada Nochebuena y la Navidad. Dos citas ineludibles que se pasan en familia, pero también con los amigos. Y es que la tarde del 24 de diciembre la celebración está en las calles de Ceuta. Es ya toda una tradición. El 24 y 25 de diciembre, Nochebuena y Navidad son dos de las fechas más señaladas en este periodo festivo y que tradicionalmente reúnen a toda la familia en casa para cenar y almorzar. Sin embargo, existe otra tradición ya totalmente asentada en Ceuta y es la de disfrutar de las horas previas a la cena de Nochebuena. Una costumbre que se vive en las calles donde reina el ambiente navideño durante toda la jornada. Desde el mediodía, los bares empiezan a llenarse, tanto de familias que salen a disfrutar de un almuerzo juntos, como de amigos que en muchos casos se reencuentran en esta época navideña después de mucho tiempo sin verse. Gente de todas las edades que llenaba plazas y bares, algunos con atuendos de lo más navideños. El ambiente inmejorable que se vive en las calles estuvo acompañado también de música en directo. Una jornada que fue posible gracias al buen tiempo. Y la Nochebuena y el Día de Navidad tuvo para los residentes de la Jerón un menú especial que nos describe su directora. Una comida acorde con estos días tan especiales que compartieron todos los residentes. Vean. La directora de la Residencia Jerón nos habla de la cena de Nochebuena y Navidad de los residentes en este centro. Bueno, pues el día 24 por la noche tuvieron de menú primero unos entrantes, unos ibéricos, luego una sopa de picadillo y luego tuvieron merluza fresca en salsa verde. Y de postre tuvieron tarta de limón y, por supuesto, los mazapanes y los dulces navideños. Ángeles Montero también se ha referido a lo entrañable que supone compartir estas fiestas con los usuarios a quienes se les dispensa un trato muy especial. Pues bueno, como vengo diciendo todo este tiempo, nosotros siempre intentamos acercar la Navidad. Los españoles sí que es cierto que siempre celebramos todas las fiestas con una gran comida y nosotros no vamos a ser menos. También celebramos todo con comida, con bebida no podemos porque ellos toman medicación. Pero bueno, siempre les intentamos acercar lo máximo posible las fiestas. Y ahora en estas fechas, pues toca la comida y ellos también han tenido su comida especial y copiosa, claro. Y al gran número de actividades programadas que han hecho las delicias de los mayores en estos días tan señalados. Sí, bueno, como ya dije, hemos tenido varios coros. También estuvieron las crocheteras trayéndonos las mantas, la coral, la banda de música municipal, el conservatorio. Pero bueno, todavía nos queda un par de coros por venir y como no, los Reyes Magos. Bueno, pues que quieran muchos regalos los Reyes Magos. Muchas gracias. Y también para hacer más agradable la estancia a los pacientes, el Hospital Universitario preparó para este día un menú navideño especial. Elaborado los platos y los postres típicos de estas fechas, pero eso sí, adaptándolos a las necesidades del paciente y a su estado de salud. Del mismo modo, todos los pacientes ingresados en estas fechas pueden disfrutar de los típicos surtidos navideños, como los polvorones o los turrones, las uvas del 31 de diciembre y el roscón de Reyes. Y recordamos que desde que se inaugurara este martes, la pista de hielo está ya abierta para todos aquellos ceutíes que quieran disfrutar del patinaje sobre hielo. El horario de apertura al público es de 11 a 2 de la tarde y por la tarde de 5 a 10 de la noche. El importe para disfrutar de esta atracción, que además cuenta con monitores de patinaje, es de 5 euros por 30 minutos. Desde esta tarde está abierto ya el iglú tecnológico instalado por la Cámara de Comercio en la Plaza de los Reyes. El objetivo es dinamizar la compra de todos los productos tecnológicos esta Navidad y asesorar también a quien lo necesite. Además, en estas instalaciones puede disfrutar de diferentes videojuegos de acceso completamente libre. Organizado por la Cámara de Comercio de Ceuta, el iglú tecnológico ubicado en la Plaza de los Reyes permitirá hasta el 30 de diciembre disfrutar de la tecnología. Estaríamos hablando de realidad virtual, simuladores de carrera, ordenadores con juegos como Fortnite, consolas como la Nintendo Switch, la Play 4 y también aparte tenemos un stand dedicado a que los más pequeños realicen la Carta de los Reyes Magos y hay un sorteo con material tecnológico. Un espacio que sirve además como punto de asesoramiento para este tipo de productos. Una mesa de información donde asesoramos a los padres sobre la compra de material tecnológico, que se trata un poco de fomentar también las ventas navideñas aquí en la ciudad y asesoramos eso desde el punto de vista tecnológico a los padres en las tiendas de aquí de la ciudad. Enmarcado en el desarrollo de este espacio instalado por la Cámara de Comercio, la Asociación Septemfrates ha planeado diferentes competiciones. Tenemos tres competiciones, se competirá en Fortnite el sábado, mañana por la mañana a las 11 de la mañana se competirá en FIFA y el Beat Saber se hará durante todos los días porque es una clasificación con la cual tú vas jugando y se te va anotando la puntuación. Si quieren disfrutar de la tecnología, este espacio estará abierto hasta el día 30 de 11 a 2 y en horario de tarde de 5 a 9. Y más asuntos, hasta el 28 de diciembre pueden colaborar con la campaña de Cruz Roja Sus Derechos en Juego. Es una iniciativa que además de recaudar juguetes para que ningún niño se quede sin regalos esta Navidad, busca promover su uso como herramienta educativa y de transmisión de los valores en el contexto escolar y familiar. Sus Derechos en Juego es la campaña de Cruz Roja con la que pretenden que todos los niños reciban un juguete estas Navidades. Este año queremos que todos los que participen, tanto voluntarios como socios, como gente de fuera externa, que nos donen juguetes para que ningún niño se quede sin juguete este año. A ningún niño se merece quedarse sin un juguete. Esta campaña busca, además, promover el uso de los juguetes como una herramienta educativa y de transmisión de valores, por lo que se pide que aquellos que se donen no sean bélicos ni sexistas. Pueden colaborar en Ceuta a través del torneo del Club Deportivo Polillas o acudiendo directamente a las instalaciones de Cruz Roja. Yendo a la sede, que queda en el Paseo de la Marina, preguntar dónde podemos donar. De hecho, puedes dejarlo ahí en la sede o en el Hospital Antiguo. Hasta el 28 de diciembre pueden colaborar con esta campaña. Nuestra fecha de recogida de juguetes sería el día 28 a las 8 en punto de la tarde en el Guillermo Molina. Hasta ese día, una vez que se termina el torneo, nosotros iremos, recogeremos, lo llevaremos para nosotros también poder recoger y si hay algún juguete que no está envuelto, envolverlo, prepararlo, para después poder entregarlo el Día de Reyes. Una campaña que cuenta con la colaboración del Polillas, San Pablo y Beatriz de Silva, pero en la que es de especial importancia la labor de los voluntarios. También tengo que darle la gracia a los voluntarios y a los socios, que si no fuese por ello, porque el voluntariado es el tiempo y la colaboración económica, que si no fuese por ello, nada sería de nosotros. Y más asuntos. El Instituto Social de la Marina de Ceuta, como todos los años, imparte cursos de formación para todos aquellos que estén interesados en desarrollar su labor en el sector marítimo pesquero. Como cada año, el Instituto Social de la Marina de Ceuta imparte cursos de formación abiertos a toda la ciudadanía, para aquellos que estén interesados en desarrollar su labor en el sector marítimo pesquero. Estos cursos se desarrollan en las aulas de formación de la Dirección Provincial que el Instituto Social de la Marina tiene en la Casa del Mar de Ceuta. Entre ellos, un curso de formación básica en protección marítima en el mes de febrero, uno de buques de pasaje en marzo, y otro especializado en formación básica en seguridad, que se desarrollará durante el mes de abril. Ya en mayo tendrá lugar un curso de formación sanitaria específica inicial y en seguridad. Aparte de esta oferta formativa, que se desarrolla en Ceuta, el Instituto Social de la Marina también ofrece otros cursos de formación profesional y formación sanitaria en sus centros de formación de BAMIO y en Isla Cristina. En la tendencia de impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación, esta institución está trabajando con los servicios de una plataforma para préstamo de libros, que estará en funcionamiento a finales de 2019. El Instituto Social de la Marina está actualmente buscando nuevas vías de colaboración con empresas del sector para ampliar los contenidos de estos recursos formativos. Y pasamos ya al bloque de deporte. Ceutas estrena mañana viernes ante el Castilla-La Mancha en el Nacional Femenino Fútbol Sala. Los combinados de Ceutas Sub-16 y Sub-19 Femenino afrontan desde mañana en Betanzos y Miño, en La Coruña, la fase previa de los campeonatos de España de selecciones territoriales de fútbol sala de ambas categorías. Las blanquinegras encuadradas en un duro grupo junto a Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid harán su debut mañana ante las manchegas a partir de las 10 y media de la mañana en la categoría KDT y a las 5 y media en Juvenil. Y el presidente de la ciudad ha recibido esta tarde en su despacho oficial al jugador de fútbol sala del Pozo Ciudad de Murcia, el Ceutí Nacho Torres, que le ha mostrado la medalla de campeón de Europa de la selección española Sub-19 de la que es capitán. El jugador ceutí de fútbol sala Nacho Torres ha sido recibido por el presidente de la ciudad, Juan Vivas. El deportista ceutí, que lleva cuatro años en el Pozo de Murcia, ha expresado al jefe del Ejecutivo Ceutí su satisfacción por el Campeonato de Europa Sub-19 obtenido y a la vez poder pasear en nombre de nuestra ciudad. La experiencia ha sido increíble, la gente que ha podido seguirlo a través de la tele y todo ha sido espectacular, pues para mí a nivel personal mucho más y conseguir este europeo, que para mí era un sueño, pues pocas palabras que puedan definirlo y que el presidente tenga la verdad que me haya podido recibir, para mí un orgullo increíble. Nacho Torres ha tenido sus recuerdos para Ceuta y sus inicios en el puerto. Como siempre sabéis que a donde voy siempre voy con los colores del puerto y en el corazón y bueno, como siempre recordad a Paquirri que se presentó ayer en la final y bueno, para mí es un orgullo llevar siempre los colores de Ceuta y como no en el puerto que ha sido el que me ha criado hasta la edad de cadete. Se ha mostrado también muy ilusionado en continuar progresando y alcanzar mayores cotas deportivas a base de trabajo. Si te soy sincero, ahora mismo no pienso en si voy a volver a la selección o no, yo simplemente seguí haciendo mi trabajo como he hecho hasta ahora, ahora mismo seguí con el pozo y aspirar a lo máximo posible y todo lo bueno que venga de la selección, seguramente que si haciendo el trabajo bien y todo, pues bueno, a soñar y que sigan teniendo eventos así y disfrutemos mucho. La agrupación deportiva Ceuta ha comunicado que tanto los abonos de la segunda vuelta como las entradas de Copa del Rey se pondrán a la venta la próxima semana, concretamente el día 31 de diciembre. Desde hoy mismo pueden pasarse por la sede del club para hacer su reserva en horario de 12 a 2 y por la tarde de 7 a 9 de la noche. Y la ya tradicional travesía nado de Navidad volvió a tener un ganador que repite de años anteriores, Nacho Gaitán, que se impuso a otros favoritos como Francisco Javier López, el calderilla, en una prueba que contó con 80 participantes. En la modalidad femenina ganó María Laz con 3 minutos y 30 segundos de tiempo empleado. Alejandro Caña y María García Mateos le secundaron. La travesía nado de Navidad desde el puerto deportivo con llegada a la rampa del Cas en un recorrido de 250 metros más corto de lo habitual en otros años hizo que fuera muy competitiva la prueba en la que participaron 80 ganadores. Una prueba que tuvo Nacho Gaitán, que sería al final el ganador por un error cometido por su oponente Francisco Javier López, calderilla, en los últimos metros, cuando la antecedía al dirigirse a la rampa de Maersa en vez de hacerlo hacia la rampa del Cas a un triunfador que repitió éxito al igual que en años precedentes. En este caso, el ganador empleó en su travesía un tiempo de 2 minutos y 56 segundos en una distancia de sólo 250 metros, como queda dicho, mientras que el segundo clasificado, Alfonso Castaño, lo hizo en 3 minutos y 3 segundos, siendo tercero el joven nadador Bruno Cruz Martín a 4 segundos del segundo clasificado, aunque obtuvo el primer puesto en su categoría. Nuevamente, y un año más, el éxito de participación en esta tradicional travesía nado en el puerto de Ceuta contó con 80 nadadores que se echaron valientes al agua en esta Navidad para poner colofón así al final de esta temporada 2019. Hubo alegría y diversión en todo momento, tanto entre los participantes como entre sus familiares y amigos, en una prueba que cumplía su edición 67 y que la convierte en una actividad ya consolidada en el calendario deportivo local, en la que participaron los nadadores con muchísima ilusión, como cada año. En definitiva, se cumplieron todas las expectativas en esta prueba tan popular como clásica. Y continúa este jueves 26 de diciembre el séptimo torneo benéfico de Navidad del Club Deportivo Polillas. Desde hoy se disputa el trofeo en el Guillermo Molina, donde también va a celebrarse los próximos 27 y 28 de diciembre. Este trofeo, titulado Un juguete, una sonrisa, tiene como objetivo la recogida de juguetes. Y más cosas, se me dice, insta a la Federación de Fútbol de Ceuta que cumpla con el acuerdo plenario para reducir los precios de alquiler de los campos de fútbol. En el comunicado de prensa de esta formación política se indica que el acuerdo plenario fue aprobado en el mes de abril de este año. También se ha instado a la consejera de Deportes, a Lorena Miranda, a su expreso cumplimiento. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía quiere recordar a la Federación de Fútbol de Ceuta que tiene pendiente de cumplimiento un importante acuerdo plenario de la Asamblea adoptado por unanimidad a instancias de este grupo municipal en el mes de abril. En un comunicado de prensa, esta formación dice que la petición que formulábamos por parte del MDIC estaba relacionada con muchas de las quejas recibidas por este grupo municipal motivadas por el elevado precio que supone para los ceutíes que juegan esporádicamente al fútbol el alquiler de cualquiera de los campos de hierba de la ciudad, Benoliel y Martínez Pierre. Y es que si los precios de alquiler ya eran elevados, dice el MDIC, en comparación, por ejemplo, con la ciudad hermana de Medilla, que los gestiona directamente, se incrementaron notablemente después de las últimas obras acometidas. Es por ello que no vamos a dejar que caiga en el olvido una petición que afecta a muchas personas en nuestra ciudad, dice el MDIC, especialmente tras haber sido aprobada en un pleno municipal e instamos a la Federación de Fútbol, que será subvencionada en el próximo ejercicio con una cuantía de 670.000 euros, a que aplique sin demora el cumplimiento del mismo en beneficio de todos los que practican este deporte. Concluye el comunicado de prensa que insta el MDIC a la responsable del área, Lorena Miranda, a realizar las gestiones que fueran necesarias para que se cumpla lo solicitado. Y a partir de mañana viernes, la Agencia Estatal de Meteorología establece nivel de aviso amarillo por fenómenos costeros en la zona del Estrecho y lo mantiene hasta este sábado por el momento. Bien, y momento ahora ya sí de conocer las previsiones meteorológicas para estos próximos dos días. Cielos parcialmente despejados para este viernes, temperaturas que oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento soplará de levante con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Y respecto al sábado, nos esperan cielos nublados con temperaturas que se mantienen entre los 15 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento continuará soplando fuerte y de levante. Y las farmacías de guardia son Puya, en la calle Teniente, con el Gautier número 12. Y el número de la Cruz Roja ha recaído en el día de hoy, en el número 429-429. Y La Lámpara Maravillosa, uno de los cuentos populares más famosos que existen y que nos llevan al exotismo y al misterio de Oriente, ha desembarcado esta tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín. Mañana la función será a las 5 de la tarde. La función La Lámpara Maravillosa, el tributo de Aladín, llega esta tarde y mañana al Teatro Auditorio del Rebellín. Se trata de uno de los cuentos populares más famosos que existen y nos traslada hasta el exotismo y el misterio de Oriente. Agravat es la tierra donde todo es posible, incluido el amor de una princesa con alguien humilde del pueblo, rompiendo las normas establecidas y superando las barreras sociales. La lucha por elegir el amor y la igualdad están representados en Yasmín. Ese es el trasfondo de La Lámpara Maravillosa, aunque el protagonista sin duda es el genio que surge de la misma para ayudar a Aladín a lograr su objetivo de seguir el amor verdadero. El genio ha sido protagonista de libros, películas, canciones muy famosas e incluso de uno de los musicales más exitosos en Broadway y Londres. La compañía Unbeat pone en escena por primera vez un tributo con los temas musicales en directo de Broadway y una excelente puesta en escena, estrenada con éxito en la cartelera de la Gran Vía de Madrid. Una fantástica oportunidad sin duda para llevar a los más pequeños en sus vacaciones navideñas al teatro. Las funciones son hoy y mañana a las cinco. Y esta tarde el ambiente navideño ha continuado impregnando la residencia de Mayores Gerón, donde ha actuado el coro Casa de Alabanza. Los villancicos de siempre en un ambiente muy animado, donde se ha demostrado que no hay edad para la diversión. Con imágenes de este acto nos despedimos y les emplazamos ya a nuestras habituales citas informativas para mañana. Que pasen muy buenas noches. Esta tarde tan fantástica que lo estamos pasando genial. Habéis conseguido que los residentes bailen y que tengan una tarde estupenda. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!